Los favoritos de tu novia Me desperté pensando en tu cara Fumándome un blonde dibujándote Porque no puedo plasmar lo que siento En el momento en que mis ojos te ven Yo no quiero decepcionarte Conmigo nada va a pasarte Si no te dejan, sal por la ventana Para mí tú eres la única Baby no parties, baby no parties With that body, you're a beautiful shot So sexy, so sexy Baby no parties, baby no parties With that body, you're a beautiful shot So sexy, so sexy Con solo verte me haces volar Tú ya vives en mi mente Y no me importa que pasen las horas Te volviste mi 420 Eres tú la más bonita de la zona Con solo 20, cualquiera se enamora Una mirada tuya y me descontrola Quiero saber por qué estás sola En el mosaico, llena de flow En el mosaico, llena de flow En mi dosa, you're so sexy Cuando me acerco a ti me siento como imbécil You're so amazing, me tienes crazy Baby no parties, baby no parties With that body, you're a beautiful shot So sexy, so sexy Baby no parties, baby no parties With that body, you're a beautiful shot So sexy, so sexy Baby, baby no parties So sexy, baby no parties What's this one? It's this one So sexy, baby no parties So sexy, baby no parties ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.